Hola a todos que tal, bienvenidos nuevamente a Revive Shoe Repair, aquí estamos con otro proyecto otra reparación obviamente pero esta vez va a ser un poquito diferente gracias a Greg Gregorio gracias este es un cliente de instagram que me sigue en instagram obviamente y me trajo sus botas estas son unas botas Thorwood y lo que vamos a hacer es que lo que él quiere quiere cambiar del estilo de suela totalmente usualmente y la mayoría de veces ese tipo de suela se pone en las botas Redwind en las Mock Toe pero él quiere que se le pongan a sus Thorwood no hay problema se le vamos a poner lo que vamos a hacer es ponerle un Vibrant mini lock sole que es esta pero le vamos a poner un unas mid soles de cuero unos leather mid soles obviamente algo así más o menos le vamos a poner un stack leather heel base que va a ser este y le vamos a poner el pues la tapa que va a ser esta va a quedar algo algo más o menos así entonces pues nuevamente gracias a los suscriptores a las nuevas nuevas personas que día a día se suscribe uno o dos gracias se los agradezco y pues vamos a ver cómo sale este proyecto espero que te guste el vídeo entonces recuerda hoy también olvidé decir que le vamos a poner le vamos a cambiar el weld vamos a poner un storm weld y viene siendo este natural después cuando lo este vamos a poner un poquito de crema para que cambie el color un poquito oscuro nada más la razón por la que voy a cambiar el huevo es porque como le dije usualmente este tipo de cambio de suela se hace en las en las redwind botas redwind que traen el weld es de cuero entonces pues no hay no hay ningún problema un problema un problema que he notado y de hecho lo estaba yo diciendo este cliente que la compañía toro wood pues las botas son buenas claro que sí pero no está teniendo cuidado y ya lo he mencionado en otros vídeos no está teniendo cuidado en al momento de lijar al momento de dar el terminado a sus botas están lijando muy muy cerca no sé si puede ahí si se aprecia fíjese la escandalosos fíjese la distancia de lo que sobra aquí entonces qué pasa que están lijando demasiado nosotros cuando hacemos cambio de suelas cuando ya ponemos las suelas y todo y vamos a dar el terminado obviamente tenemos que elijar todo para que quede parejito pero con algo así yo ya no me puedo acercar más y lijarle más porque lo voy a romper ni siquiera tengo el suficiente espacio para poderlo coser allá en la stitcher entonces eso no está bien y le digo porque recientemente andaba buscando unas botas para trabajar y estuve observando esto en las en las botas toro wood pues digo a lo mejor no te importa no cuando compras tus botas pero si vas a hacer tus botas ruizzo pues es importante que el cerco esté completo para que el zapatero que te las vaya a hacer te pueda trabajar bien entonces debido a que vamos a hacer este este gran cambio de suela digamos un upgrade a las suelas pues hablé con el cliente y le dije sabes que esto esto así no está bien número uno las suelas que le vas a poner te van a durar bastante y esto es de plástico ya se te va a quebrar y a la hora de lijarlo no te lo voy a poder dejar bien el terminado no va a ser bueno aparte que este tipo de cerco pues trae la costura que está aquí y la costura que está acá entonces bueno en mi opinión se ve feo pero bueno más que nada por lo que le estoy diciendo entonces revisa tus botas cuando compres especialmente toro wood la calidad de las botas es muy buena no estoy hablando de la calidad simplemente que no están teniendo cuidado en su terminado están lijando mucho mucho por aquí y pues así no se puede trabajar bien honestamente mira acá atrás también no tenemos nada para poder trabajar debe de ser consistente lo más que se pueda esto con esto ok bueno vamos a empezar me se ¡Gracias! 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 Vamos a ver como se ven Usualmente como le digo se hace en las en las Red Wind Noctow esta es la primera vez que lo voy a hacer en una Storwood pero no es mucha la diferencia lo que tiene esta bota es que es mucho más ancha que la Red Wind pero bota al fin y al cabo la Red Wind 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 Ya las lave y el cliente me pidió que las quería más oscuras, un cafecito más oscuro para que más o menos, bueno de hecho traía unas botas de muestra pero como le digo eran unas Mock Tone, unas Red Wing y eran más o menos de este tono, estas pues acuérdense eran así como color tan y ya se la pusimos pues un poquito más oscura, ahí está, ahí la llevamos, ahora sí vamos a coser el huevo ya porque si no todavía nos queda mucho por delante ah Gracias por ver el video 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 Un saludo para Emanuel que está en Iowa La semana pasada me pidió un cinturón Y ya esta semana lo recibió Saludos Emanuel Gracias por el apoyo Y un saludo para todos los Para las personas que me siguen En Instagram Las personas que me siguen aquí Pues muchas gracias Ya varias personas me han traído Me han traído trabajo Entre ellas RC También este El señor Jorge De allá de De San Bernardino Vinos de San Bernardino Acá traenme un trabajo Un saludo para el también Un saludo para mi amigo De Glass Toe Que tiene su canal Un saludo para mi amigo Un saludo para mi amigo Un saludo para mi amigo Y ya está ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!